Estados Unidos y Trump preparan consecuencias para Nicolás Maduro. Bueno, pues les voy a seguir contando, teníamos por ahí un vídeo. Donald Trump ha dicho que buscará derrocar al tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, luego después de que haya liberado a la peligrosa pandilla Tren de Aragua en Estados Unidos. Se espera que Estados Unidos aplique una serie de sanciones a 15 funcionarios de la dictadura de Venezuela y 34 familiares de estos, en total unos 49, serán afectados por las medidas. El avión fue el preámbulo de lo que se le viene encima a Nicolás Maduro. Ayer les contábamos que Estados Unidos había requisado el avión de Nicolás Maduro en la República Dominicana. He compartido con ustedes esta batería de tweets para nuestros invitados. ¿Qué análisis hacemos? Llevo todo el verano dando la turra con que una de mis dos esperanzas para el tema de Venezuela y de Donald Trump. Es verdad, es verdad. Insistiendo en que si aguanta Venezuela en noviembre puede ser que no comprándole nada de petróleo, los que mandan de verdad hagan salir a Maduro. La segunda esperanza es matar a Nicolás Maduro, esperemos que sea la primera de las opciones. Y creo que ya está el mundo muy polarizado. Hay dos bloques, van a esforzarse en que no salga Trump o ya lo han intentado asesinar hace un par de meses. O sea, van a intentar por todas las fuerzas. Y yo creo que es una esperanza para que acabe con todo este tipo de movimientos, incluso lo de Ucrania. Y no sé qué puede hacer en el tema de Israel, pero va un poco todo enlazado de la mano. Está muy vinculada a las guerras. Y ojalá, ojalá, porque si no, ¿qué nos queda? Es que Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. Y España ha aumentado sus compras. No puedo decirle ahora exactamente qué cuantía. Pero lo que decidamos nosotros no pinta nada en el mundo. Las cosas como son. No influimos, pero Estados Unidos sí. Yo creo que es muy triste decir esto, pero parte de la culpa de que siga Maduro es porque Estados Unidos está dejando que siga Maduro. Bueno, en fin, a lo mejor es una opinión particular mía. Yo tampoco soy especialista en temas internacionales, pero hombre, es que las relaciones... ¿Por qué es importante Venezuela? Importante para el resto del mundo, pues sobre todo por el petróleo. Y entonces, yo sí creo que Trump es una esperanza. En los cuatro años que gobernó, cero guerras. Y antes y después, sobre todo con Obama, ha estado el mundo revoloteando entre guerras. Puede ser un personaje controvertido con un actor... Pero guarda relación para vosotros. Acaba de decir que va a publicar la lista de Epstein. Bueno, eso yo cuando... No me hagas spoiler. No me hagas spoiler. Vamos con esa noticia. Donald Trump promete publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein cuando sea elegido presidente. Las élites globalistas deberían estar aterrorizadas en este momento con Trump. Ese caso fue impresionante. A él le asesinaron en la cárcel a Epstein. Debía tener vídeos con una isla con menores de edad, con mucha gente famosa que iba a pasar temporadas. Ahí debe ser horroroso. Y porque tienen una foto de Donald Trump con Jeffrey Epstein, que eran dos famosos de Nueva York, ya les vinculan por una foto cuando parece ser que es todo justo al revés. Yo creo que el intento de asesinato de Donald Trump es muy significativo. ¿Por qué quieren quitar de medio a Donald Trump? Pues porque evidentemente el pueblo norteamericano, estadounidense, en una gran parte está con él. Porque este despertar que estamos diciendo, yo creo que ya lo está teniendo Estados Unidos, igual que lo está teniendo Alemania, igual que lo empieza a tener Francia. Bueno, es que la gente ya se está dando cuenta de qué consiste el globalismo, en qué consisten estos poderosos, que cada vez que dicen que van a hacer algo por el bien de los demás, resulta que es que es un estrangular las libertades, el totalitarismo, toda esta ideología woke, la pedofilia. Vamos a ver, que es que esto está podrido. Podrido. Centrando el tiro, ¿qué consecuencias creéis que puede tener en el caso de que Trump efectivamente pues mantenga su promesa, que gane las elecciones y que una vez que se alce con el poder, publique los archivos de Jeffrey Epstein? Pues puede pegar un giro al mundo terrible, porque toda esta gente del buenismo debe estar de fango hasta la rodilla. Consecuencias mundialmente gravísimas. Yo creo que va a ser clave, es la baza que nos queda. Tenemos Hispana América como tenemos, gobernada por la otra izquierda en general, Europa está cada vez peor, puede ser un giro. En Europa echaremos la culpa, o sea, Sánchez tiene pensado cuando explote aquí el tema económico echar la culpa a Trump. Él tiene pensado las cosas para el 25, pero a corto plazo, si sale el tema de Jeffrey Epstein, es de cambiar un poco el giro del mundo.